La seguridad es la prioridad número uno en el reinicio de los viajes, pero no la única. Actualmente, las empresas turísticas han implementado medidas sanitarias efectivas. Por eso, la consultora McKinsey & Company señala que en esta etapa, sus esfuerzos deben direccionarse a transmitir calma y, a la vez, entusiasmo. Según la consultora, las empresas deben centrarse en mejorar las experiencias de viaje y no solo hacerlas más seguras. Para esto, recomienda. 1. Empoderar a los viajeros. Deben hacerles sentir que tienen control de su viaje, facilitándoles la reprogramación de vuelos, cancelación de reservas o modificación de su itinerario a través de herramientas digitales sencillas. Además, las empresas deben darles oportunidad de elegir, por ejemplo, seleccionar el horario de limpieza de la habitación o en el cual visitar un atractivo. 2. Ser genuino y empático. Los viajeros responderán con más entusiasmo a mensajes en los que se describan lo que están haciendo las empresas por ellos en lugar de mensajes generales de aliento. También esperan que se valoren sus necesidades complementarias al viaje, por ejemplo, contar con servicios de entretenimiento físico online, en habitaciones o paquetes sanitarios de bienvenida. 3. Observar a otros sectores. Las preferencias de un viajero están determinadas por su interacción con diferentes rubros. Por eso, al conocer cómo actúa en distintos escenarios, se le puede brindar experiencias realmente enriquecedoras. Para lograrlo, las empresas turísticas deben desarrollar estrategias colaborativas de datos con otros sectores y así responder exitosamente a los cambios en las necesidades de los viajeros. Con el reinicio gradual del turismo, las personas ven una oportunidad para escapar del estrés, crear recuerdos y conocer nuevos lugares. Así, para garantizar una reactivación exitosa, las empresas de sector deben mejorar las experiencias de viaje para hacerlas más seguras, pero también mejores. Para más información, visita www.turismoin.pe